Pérez. ¿De qué comunidad es usted? De la comunidad Cañobruya, municipio de Hultana, parroquia Guayapa. ¿Qué participación tuvo usted en las elecciones del 6 de diciembre del 2015? Serví de coordinador de este centro electoral de la unidad educativa Juan José Flores. ¿Por cuál partido? Por la MUC. ¿Recibió algún recurso económico? Sí, recibí recursos económicos. ¿Quién se lo entregó? El ciudadano alcalde José Tomás Rojo Correa. ¿Cuánto le entregó? Me entregó 150 mil bolívares. ¿Con qué finalidad era ese dinero? Con la finalidad de cubrir el combustible para el movimiento de los electores, para compras de alimentos y apoyo económico a algunos electores. Cuando usted llama apoyo económico para los electores, en qué se basa, específicame y cuánto fue el mundo a repartir. Cuando digo apoyo económico, le dimos a alguna gente como viático porque se trasladaron un día antes. A los otros le dimos de a dos mil bolívares para después de ejercer su voto. ¿Para ejercer su voto? ¿Para favorecer a qué partido? A favorecer por la tarjeta de la MUC y contactamos únicamente entre 14 y 15 personas.